Hola señora, ¿me llevas a metro? Sí, a metro. Allí está. Señora, mírame un momento. Mira la cámara señora, le estoy filmando. Llévame a metro señora. Espera señora, no me toques. Quica, quica. Señora, ¿cómo te llamas? Señora, me llamo. Ah, ¿te llamas señora? Sí, me llamo. ¿Qué no? Sí, me llamo de papel. Y me llamo de papel. Señora. Señora, no estás mochucando algo. Señora, no estás mochucando algo. Eso no, mi amor, eso no. Eso no. ¿Cómo te llamas? Nada Me llama señora Ay, se llama señora Ya está desinfectado Dije que está desinfectado el timón Mira